Maribel Guardia es amenazada de muerte, y por si fuera poco, golpean a algunos de sus compañeros que forman parte de la producción Teopatra Mechó la Pata, así lo informa ella en sus redes sociales. La actriz y cantante Maribel Guardia denuncia públicamente que varios sujetos secuestraron el camión en el que el equipo de la obra Teopatra Mechó la Pata, cuando se dirigía a Ciudad Reynosa, Tamaulipas. A través de sus redes sociales, Maribel Guardia detalló que los sujetos que secuestraron el camión también robaron equipo y golpearon a los tramoyistas. Maribel Guardia relata en Facebook que durante la tarde de este martes fue amenazada de muerte por sujetos que secuestraron el camión en el que el equipo de la obra Teopatra Mechó la Pata. Maribel Guardia se dirigía a Reynosa, Tamaulipas. Es muy triste la inseguridad que hay en el país. Gracias a Dios los actores estamos bien, pero consternados por las amenazas de que si llegábamos iban a quemar el camión y atentar contra nuestras vidas, relató. Maribel Guardia señala que a pesar de lo sucedido, esperan dar función este jueves, en Veracruz, como se tiene publicitado. Mil bendiciones para todos, y de los males el menor. Dios nos proteja a todos, agregó, en esta nota. ¡Gracias!